Música Luego de 6 meses arriba de esta bicicleta Hoy les voy a entregar mi más sincera opinión sobre otra endurera que dice Subir como una bicicleta de cross country y bajar como una bicicleta de descenso Finalmente vamos a hablar sobre la X4 One Déjenme hacer una aclaración sobre una de las pocas cosas en la que la mayoría de los ciclistas está de acuerdo respecto a una bicicleta de enduro Si baja muy bien, no sube tan bien Y si baja mal, vaya que sube bien Vamos a retomar esto que acabo de decir más adelante Por ahora dejen que me salga del tema un rato ¿Alguien vio Iron Man? ¿El hombre de hierro? Iron Man en un ratito hizo un p*** traje futurista en una cueva Darrell Boss no es Iron Man Y se demoró 20 años en desarrollar esta bicicleta Pero a diferencia de Iron Man, Darrell Boss sí existe El tío Darrell no está preocupado de salvar el mundo Sino que está preocupado de... Dicho en sus palabras Subir más culos arriba de las bicicletas Lo dijo él, no yo La manera que tiene el tío Darrell de subir más culos a las bicis Es hacer bicicletas doble suspensión que funcionen bien Para esto nos enfoca en mejorar los shocks Probablemente ustedes ya saben la variedad de shocks que tenemos Y las innumerables discusiones que hay en redes sociales sobre aire versus resorte Lo que él quería era mejorar el sistema de suspensión El sistema mecánico de la bicicleta Algo así como volvamos a las bases Para lograr esto el socio metió El socio metió una barra Del diámetro de una horquilla de moto Adentro de posculante Para hacer de riel Después agregó un par de links Y ciencia que solamente entendería una persona que ha estado 20 años detrás del diseño Muy bonito el riel Pero ¿Qué hay del shock? Hoy por hoy los ciclistas invierten miles de dólares En cambiar sus shocks Y volver al pasado metiendo resortes Y tunear y tunear para seguir tuneando En cambio el tío Boss Llamó al fabricante de shocks Y les dijo Bajar el tuning al shock Y quitar el palanca que hace que el sistema no funciona Por favor Si después de 20 años desarrollando un diseño Me llama el tío Boss Y me dice que no quiere ni tuning ni bloqueo para su shock Y yo le digo bueno ya Dejemos de irnos por las ramas Y respondamos la pregunta que quizás alguien está esperando que responda ¿Esta b*** funciona? Pensaba comparar esta bicicleta con las últimas que tuve Y recuerdo cómo andaban Que fueron mi Trek Slash que tenía un sistema Split Pivot Mi ex Banshee Run con pivote virtual O mi ex Snap con FSR Entre medio he tenido la oportunidad de probar muchas otras bicicletas Y me voy a hacer cargo de lo que voy a decir Estoy metiendo la mayoría de los sistemas de suspensión en una categoría Y dejando la X-Square One en otra Considero que no hay una diferencia tan notoria entre los sistemas de suspensión actuales En cambio creo que hay shocks que están mejor tuneados que otros Pero sí considero que hay un cambio muy marcado en esta bicicleta Porque no anda como las demás Esto puede ser un poco fuerte y radical de escuchar para algunas personas sensibles Pero si estabas buscando información sobre esta bicicleta Probablemente fuerte y radical era con lo que te iba a topar Como regla general Si una bicicleta es progresiva y sensible Rica para la bajada Pedalea mal No voy a decir marcas Pero son las clásicas que están corriendo con el propedal activado Para no chuparle la energía y la sangre a los corredores que lo ocupan Por otro lado Si pedalea bien Probablemente no tenga un inicio de recorrido muy sensible Y por ende no baja tan bien Por lo que tienen que cambiar o tunear el shock para que se comporte mejor No estoy diciendo que por eso sean malas Las bicicletas de hoy en día son más capaces que nunca Pero siempre ha sido una por otra en la historia del mountain bike Esta bicicleta recorre 180 milímetros de recorrido adelante y atrás Está a 20 milímetros de ser una bicicleta de descenso Yo he subido en una bicicleta de descenso equipada con transmisión de enduro Y he sudado sangre No me pregunten cómo porque no lo sé Pero esta bicicleta sube mejor que cualquier bicicleta que yo haya probado de trail o enduro En términos de comodidad y eficiencia No es que el shock no se mueva cuando pedaleas Sino que tiene un sutil anti pedal bug Que sutilmente te empuja Mientras aún tienes 180 milímetros de recorrido activos todo el tiempo Para ir flotando arriba de los baches Literalmente flotas Hasta la Valentina se refirió a eso en un video Esa es la impresión que me dio a mí A veces cuando vamos subiendo el Durazno Que es un bike park con muchos senderos en los hoyos Me he logrado percatar que mientras pedaleamos Todos comentan lo zapateado que está el sendero Y ante esta situación yo me tengo que quedar piola Porque soy una persona muy empática Ustedes saben Comparto su dolor No les puedo contar que yo no siento nada ¿Por qué anda arriba de un sofá? Cuando llegas arriba de la bajada no tienes que bloquear ¿Por qué nunca bloqueaste? No tiene bloqueo Se le acabo de contar que el tío Darrell se lo sacó Baja el dropper, pasa cambios, apúntala para abajo Y afirma a ti Uy como agarra buen esto Uy aceleró caleta Las diferencias más notorias que sentí Cuando empecé a andar esta bicicleta Fueron principalmente dos La primera es que no sentía la necesidad de bajar tanto los tobillos Porque el zapateo era mucho más suave Y la segunda es que me preocupaba bastante poco De lo que estaba pasando debajo mío Así que adelantaba la mirada más de lo normal O sea que me anticipaba más O sea que iba más rápido Y por ende desafiaba las leyes de la física Y la muerte La cola de esta bicicleta no para de trabajar Trabaja cuando vas subiendo para arriba Trabaja cuando vas bajando Trabaja tanto y tan duro que debería tener un sueldo Decir que no sientes nada en los pies es exagerar Pero todos sabemos que una imagen vale más que mil palabras Trabaja tanto y tan duro que debería tener un sueldo Trabaja tanto y tan duro que debería tener un sueldo En la primera es que Zweig Lausions de state Es una bicicleta que acelera los Rock Gardens, se mete firme a las curvas y tiene buena resistencia a los fondazos Es la primera bicicleta que he tenido en años a la cual no siento una urgente necesidad de meterle tokens al shock Y después de estos 6 meses puedo decir que he aguantado todo lo que le tiene encima Hasta ahora me hemos escuchado hablando maravillas de la bicicleta y ya algunos están pensando que me compraron No tan rápido muchacho A mi no me compran y esa bicicleta no es perfecta Así que ahora vamos a hablar de lo malo, lo oculto, lo que nadie te ha dicho en ningún otro lado Seteo Si, en mi opinión el sistema de suspensión funciona muy bien, pero todo tiene una contraparte ¿Recuerdan ese pequeño detalle sobre el tuning? Aparte de detunear el shock, el mismo Darrel Boss te recomienda que le abras totalmente la compresión de alta, la compresión de baja, el rebote de baja y el rebote de alta Básicamente te dice ábrelo todo, deja el sac en 25% y ándate al cero Yo lo hice y yo tenía miedo de andar la bicicleta así Ya Probarla en el estacionamiento es poco distinto a subirse a una cama saltarina Y andando despacio sobre baches se puede parecer más a una catapulta La lógica dice que a falta de rebote y compresión falta de control Pero curiosamente ocurre a bajas o muy bajas velocidades Si tienes un vergonzoso catapultazo significa que estás andando bajo la velocidad mínima de esta nave Rigidez Mucho se ha hablado sobre la rigidez de esta bicicleta En mi opinión este marco flecta No excesivamente, pero si lo quieres sentir, lo vas a sentir Y quizás alguien notó que en la primera salida yo ya lo había sentido Soy fan de las bicicletas rígidas de cola Pero con esta bicicleta por lo menos me he llevado bastante bien dentro de todo Uno de mis miedos más grandes con esta bicicleta era caer duro Y cruzado, un salto grande Pero la bicicleta al final de cada día seguía estando en una sola pieza Y la preocupación se me había olvidado Me encantaría ver una mejora en este punto Y creo que se puede lograr haciendo un link más robusto Esa es mi humilde opinión Geometría Dios mío la geometría Esta bicicleta es talla XL Y es más corta que mi antigua bicicleta talla L Es de hecho más corta que cualquier Polygon normal talla L Como les conté, esta bicicleta se lleva desarrollando por 20 años Y cuando finalmente hicieron la producción en serie Aparentemente se quedaron con la geometría de bicicletas de hace 3 4, 5, 6, 10 años Tío Darrell o Polygon, si es que por alguna de esas casualidades de la vida están viendo este video Por favor actualicen la geometría Adaptación Lo que puede ser un tema que estaba totalmente en mi cabeza Pero tuve que pasar por un periodo de adaptación Era el hecho de estar andando una bicicleta con el shock a lo catapulta Extrañamente la bicicleta se siente estable tanto en el piso como en el aire A pesar de tener un shock con el rebote abierto completo Hasta la fecha todavía no me ha pegado una desconocida Cuando me toco con personas en el cerro De repente hay una pregunta que se ha repetido bastante Para los más sentimentales Me preguntan en Germán ¿Extrañas las NAB? No soy una persona muy apegada a las cosas materiales Porque realmente siento que es insano Así que reformulando un poco la pregunta sería Germán, ¿no te dan ganas de volver a andar una bicicleta normal? Y esa es una muy buena pregunta Soy un weón que alucina con la innovación y con las nuevas tecnologías Cada vez que diseño y construyo algo Siempre cuando está listo ya sé qué cosas podría haber hecho mejor O qué procedimientos podría haber cambiado para hacerlo más eficiente Me gusta que las cosas funcionen y funcionen bien Y que sean simples y que sean duraderas Esta bicicleta es un pedazo de tecnología Que en mi opinión hace lo que dice que hace El andar que tiene sobresale mucho Del estándar de bicicleta que estamos andando actualmente Y por eso decidí meterla en otra categoría Considero que solucionaron de la manera más simple Los aspectos más complejos de esta bicicleta Refiriéndome al riel Y después de 6 meses andando bastante Ha aguantado todo sin una sola mantención Estoy feliz de haber sido conejitos indias de este modelito Estoy fan del sistema de suspensión Porque simplemente creo que es una bicicleta más eficiente Así que la respuesta es no No me dan ganas de volver a probar mi bicicleta antigua Eso no quita las ganas de probar otras bicicletas Pero quiero pedalear principalmente en esta ¿Es esta una bicicleta para todo el mundo? En mi experiencia no todo el mundo está dispuesto a salir de su zona de confort Y probar nuevas cosas Pero creo que es una bicicleta que te va a sacar más de una sonrisa Si es que estás dispuesto a pedalear en ella Desde un nivel básico hasta lo que sea que quieras hacer con la bicicleta Pero no me crean a mí Ya no soy el único que han dado una de estas cosas en chilito No, esta bicicleta está, hermano Uy, está la baja, madura Así es que muy sofá, muy blandita Y mira, donde son proyectos Cobar sube es muy facilito, güey Oye, la cago esta güeya ¿Dónde está la rueda trasera? Es impresionante cómo no se siente la cola Güey, se chupa la cultivación y ¡boom! Acarra, güey, lo cagando abajo Súper bien la cola, güey, no es una güeya que... Como dices, hermano, la güeya... No es un mito, la güeya así pegada al piso Muy suave Suavecita Como cuna, como que no siente nada, güey Aparte de la bicicleta, considero que Darrell Boss es un genio y un soñador que intentó hacer la mejor bicicleta que pudo Un güeyón tan seguro y tan comprometido con su idea que leí por ahí que estuvo arriesgando su pega por probar su punto en el desarrollo de una tecnología que ahora es un estándar casi en todas las bicicletas que andamos Desde mi punto de vista es admirable y no lo digo porque el loco mida como 2 metros y quiera quedar bien con él sino que creo que hay pocas personas que siguen así sus sueños Si llegaste hasta el final de este extensivo vídeo yo te daría un like Si tienes algún amigo que quiera saber más sobre esta bicicleta, compárteselo Y suscríbete al canal para seguir viendo vídeos de este estilo Nos vemos en el cerro Para, 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 para ¿Podríamos decir que la Polygon superó la c***? Sal ¡Oh! 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 ¡Gracias!